En Enfoque Noticias le presentamos las 5 del día. Están en su derecho y son libres de hacerlo, dice el presidente López Obrador, ante la salida de 10 mandatarios estatales de la Confederación Nacional de Gobernadores. Este lunes, los mandatarios que integran la Alianza Federalista acordaron abandonar la Conago, no solo para defender el federalismo, sino también para combatir las decisiones del centro y buscar un nuevo diálogo con el gobierno, dijeron. El diputado Porfirio Muñoz Ledo, la senadora Citlaly Hernández, Gibran Ramírez y Jade Colpolensky se registraron ante el INE para contender por la Dirigencia Nacional de Morena. Este martes vence el plazo para el registro de aspirantes. La Secretaría de Gobernación confirmó la renuncia por motivos personales del director de Juegos y Sorteos de la Lotería Nacional, Luz Calvo Reyes a partir del 16 de septiembre, justo un día después de la rifa del valor comercial del avión presidencial. Será sustituido por Alma Ixel de Lira Castillo, quien se ha desempeñado en los poderes judicial y ejecutivo federales. Con el objetivo de incentivar el consumo, el comercio, el turismo y el mercado interno, Este año el buen fin será del 9 al 20 de noviembre con una duración de 12 días. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, pidió guardar las medidas de higiene y sana distancia durante la edición que busca rebasar las ventas registradas el año pasado, que fueron de 118 mil millones de pesos. La calificadora Fixed Ratings redujo sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana en este 2020. Consideró que el Producto Interno Bruto caerá 10.8%, cifra superior a la considerada en junio pasado que fue del 9.1%. Ariel Sosa, Enfoque Noticias.